Se van a contestar todos los recursos legales, se va a actuar, pero también una vez que se conozcan los contenidos de los libros de texto, pues vamos también a escuchar a la gente de Guanajuato, a la gente de Chihuahua, a la gente de Coahuila, ¿qué opina? Porque los gobernadores y la gobernadora de Chihuahua están actuando de manera sectaria y politiquera, y en la democracia manda el pueblo, y hay que gobernar obedeciendo. ¿Van a hacer encuestas, presidente, en estos estados? Vamos a ver qué dice la gente de esos estados. Vamos a ver, se van a ir manifestando, expresando, si están de acuerdo o no están de acuerdo, a parte del proceso legal, tenemos nosotros la facultad, de acuerdo a la Constitución, para llevar a cabo la elaboración de los libros de texto. Gracias. 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 Gracias.